Música Seguimos aquí una vez más unas manifestaciones que inició desde el 2018 para que nos arreglen nuestras carreteras y en cambio vinieron de obras públicas y dijeron que no las iban a hacer Sí, ellos hicieron medio kilómetro para que las personas crean que ellos están trabajando Sin el cambio vinieron dos meses y ya se retiraron Incluso se llevaron todos sus equipos ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros para cuándo? ¿Qué es lo que ellos quieren que esta comunidad haga? Esta comunidad incluso ha hecho diferentes protestas de esperar al presidente con neumático encendido Y ellos todavía están probando para qué va esta comunidad Todavía ellos quieren saber lo que esta comunidad necesita Solamente que nos arreglen nuestra carretera Eso es lo único que necesitamos Que por favor que vuelvan a terminar el trabajo que ya iniciaron Nosotros lo que queremos es que se reinicie la reconstrucción de la carretera Que nada más vinieron lo que hicieron por medio kilómetro Medio kilómetro y por cierto muy mal hecho también Hoy estamos pacíficos, tranquilos Mañana no se sabe cómo que lo vamos a hacer Obra pública, atiende este llamado, por favor Esta calle que vive llena de agua Esa es etapa de agua aquí Esa es etapa de agua, ¿cómo va a ser? Que no andas esa calle así a nosotros Esa calle no la puedes dejar nosotros, ¿sí? Eso es lo que yo digo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina